Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a compartir con ustedes un nuevo diseño para esta primavera, pero también para Easter, para Pascua, esperando y les guste. Así que pues aquí les estoy mostrando los productos que voy a estar utilizando y también pues mi manita mía me va a estar acompañando. Ahí les muestro el pincel que voy a estar utilizando y pues vamos a comenzar. Aquí mis chicas voy a estar poniendo yo estos acrílicos, voy a estar haciendo el efecto hombre, solamente pues voy a estar poniendo los acrílicos en punta. Y estos acrílicos están súper bonitos, súper cremositos y son de la marca de Tons o Tones. Y pues bueno, yo lo voy a estar poniendo así de esta forma. Solamente la uña del dedo del anillo va a ir completa con el acrílico y ahorita ustedes lo van a estar viendo. Y pues bueno, miren, yo así fue como acomodé el acrílico azul. Aquí voy a estar poniendo este que viene siendo como un rosita, como salmoncito, así no sé, pero está muy bonito el color. Voy a tomar otra perlita más y la voy a poner en esa zona del peralte. Voy a bajar el acrílico hacia abajo y limpio muy bien los laterales. Y pues vean, quedó súper parejito el acrílico. En esta uña, pues como les había comentado, voy a poner este acrílico verde, pero en toda la uña. Este acrílico verde, chicas, tiene como unos puntitos oscuros. No sé si ahí ustedes lo logran apreciar, pero tiene como unos puntitos oscuros. Y pues bueno, lo voy a poner muy bien en toda la uña, limpiando los laterales. Y pues miren qué bonito color de acrílico, la verdad que me encantó este colorcito verde. En la uñita del dedo meñique voy a estar poniendo este moradito, pero chicas, lo voy a estar retirando mejor porque tiene un poco de glitter. Y pues yo quiero los acrílicos sin glitter, así que pues bueno, aquí les muestro este moradito cremosito que pues me gustó más este que el otro. El otro también estaba súper bonito, pero yo quería mis acrílicos sin glitter y pues este está perfecto. Miren qué bonito está. Y pues bueno, chicas, así es como van a quedar las uñas. Ahorita vamos a estar poniendo el cover que les mostré, el cover pink de Mia's Secret. Y pues aquí voy a tomar la primer perlita. Vamos a ponerla en esta zona de la cutícula y hay que llevar el acrílico hacia los lados y acomodándolo muy bien, bajándolo hacia abajo. Pero como pueden ver, trato de que el acrílico se quede allí, no me llevo como que el producto. Y pues bueno, vean, aquí pongo otra perlita más, igualmente la acomodo muy bien. Trato de bajar el acrílico hacia abajo para que quede un difuminado bonito. Y pues ahorita les muestro cómo fue que quedó. Miren, ahí están esas dos uñas. Así fue como quedó el difuminado de este acrílico cover. Aquí les vuelvo a mostrar, pongo la perlita, la acomodo muy bien, bajo hacia abajo ese acrílico cover, pero no llego hacia la punta. Solamente hago como un difuminado para cubrir pues esa división del color. Y pues vean, ahí puse otra perlita más. De igual manera, trato de acomodarla muy bien y bajo el cover, miren, voy bajándolo, pero como que al momento de que lo voy bajando, voy quitando el exceso para que quede un difuminado bonito. Y pues así fue como quedaron las uñitas. Miren, aquí yo les muestro un poquito de cómo voy a estar encapsulando estas uñas. Ahí yo puse un poquito de monómero en la punta para evitar las burbujitas o los puntitos blancos. Después tomo la perlita de acrílico cristal y empiezo a encapsular la uña. Y solamente voy a encapsular pues la punta, chicas, porque el cover ya no me gusta encapsularlo. Solamente la punta donde puse el color. Y pues ahí puse otra perlita más. Trato de acomodarla muy bien y trato de que las uñas queden con el grosor deseado, chicas, ni muy gruesas ni muy delgadas. Y pues miren, yo me adelanté con el pasito de el limado. Así fue como quedaron las uñitas bien limaditas y con esa cuadratura hermosa. Aquí, chicas, yo les estuve mostrando que voy a estar poniendo pues unos cristalitos en estas uñas donde hice el efecto hombre. Menos en la uñita del acrílico verde. No voy a poner cristal, pero sí, más delantito lo voy a estar haciendo. Ya ustedes van a estar viendo. Bueno, por el momento no lo hice. Pero pues aquí yo puse esos cristalitos porque voy a estar realizando unas pequeñas florecitas. Así muy, pero muy pequeñitas. Yo ahí les mostré el pincelito, chicas, que iba a estar utilizando que fue un número 3, pero lo cambié por este número 2. Que con este me ayudó muy bien para hacer esas pequeñas florecitas. Yo tomo la perlita de acrílico azul y pongo la perlita, dejo que se auto nivele, después meto el pincelito y abro ese petalito. Súper fácil, chicas. Y pues aquí les vuelvo a mostrar. Tomo la perlita de acrílico, la coloco, dejo que se auto nivele, meto el pincelito y abro ese petalito. Y miren, súper, súper fácil. Y para trabajar más rápido, chicas, yo al monúmero le puse un poquito de acetona para que se quema rápido y así pues termina más rápido las flores. Y miren, estas florecitas pues son así. Son de tres petalitos. Y se ven súper bonitas, súper bonitas. Pero si tú las quieres hacer de cuatro o de cinco, pues ya es a tu decisión. Yo se las estoy compartiendo así de tres petalitos. Súper fácil. Miren, aquí vuelvo de nuevo a poner la perlita. La acomodo, abro y ahí ya quedó. Y pues ahora vamos con este dedito del dedo meñique. Aquí hacemos el mismo pasito, chicas. También otra cosa que les quiero comentar. Si ustedes quieren poner el cristal un poquito más pegado hacia la cutícula, está muy bien. Yo lo quise poner así de esta forma para que la florecita pues se echara de ver. No sé si me explique como para que resaltara más, ¿verdad? Pero bueno, ya es a decisión de cada quien. Miren qué bonitas se ven esas pequeñas florecitas así de tres petalitos. En esta uñita, chicas, aquí voy a estar haciendo el efecto huevo con este gel. El efecto huevo de godorniz. Miren, así súper, súper sencillito. Esta uñita pues va a ir así. Yo trato de acomodar muy bien todos esos puntitos negros. Y después llevo a curar la lámpara por un minuto. Aquí ya salió de lámpara y voy a poner este gel velvet. Gel en un acabado mate. Deja ese acabado mate súper bonito este gel, chicas. Y pues bueno, lo llevo a curar la lámpara y pues miren aquí ya les muestro el resultado final. Así fue como quedó. Siempre al final me decidí en poner un cristalito y hacerle una florecita pero con cuatro pétalos. Y pues así fue como quedó, chicas. Esperando y les haya gustado esta idea que les traigo a compartir el día de hoy. Así que pues yo me despido. Que tengan un bonito fin de semana y las espero en un próximo video. Bye. Bye.